Bienvenida. Hola, Guadalupe. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bien, hay que hablar primero de cuál es la importancia de las emprendedoras en la economía local. Ok. Las emprendedoras son muy importantes en la economía local. Quiero darte un dato de que 6 de cada 10 emprendedores son liderados por mujeres. Y en el sector de la MIPE, hablando del sector de la MIPE, el 42% representa a las microempresas y pequeñas empresas. Y dentro de este 42%, el 15% de este sector representa a las bodegas. Y este sector es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del sector de bodegas, el 60% de las bodegas son lideradas por mujeres. Entonces, tenemos entendido que uno de los principales sectores a los que se dedican esas emprendedoras son las bodegas. ¿Qué otros sectores prefieren? ¿En qué otros sectores se desarrollan? Servicios y comercio. Principalmente esos dos sectores son los sectores donde las mujeres están liderando esta actividad empresarial. ¿Y qué dificultades puede tener una mujer emprendedora frente a sus pares masculinos? Principalmente creo que un aspecto importante a tomar en cuenta es el aspecto de roles de género. La mujer, lamentablemente, a estas alturas todavía, representa un rol importante sobre tareas del cuidado, que generalmente casi siempre recae en el papel de la mujer. Y eso imposibilita a veces que la mujer le pueda dedicar una mayor atención al emprendimiento o mayor tiempo. ¿Por qué? Porque tiene otras actividades como tareas del cuidado, tareas del hogar, que finalmente genera un poco de dificultad al momento de poder generar un crecimiento en su negocio. Y también vemos cierta diferencia en los ingresos. ¿Hay datos sobre eso? Sí, efectivamente hay diferencias en los ingresos, pero sin embargo, dentro de estos espacios podemos evaluar qué tipo de soluciones podemos tener. Si bien es cierto, tiene un impacto directo en la economía de las mujeres, la digitalización se presenta como una herramienta importante. ¿Para qué? Para que estas mujeres puedan organizarse y distribuir mejor sus actividades para que puedan emprender. Claro. Y coméntame un poco también para tener cuál es el perfil de la mujer emprendedora, cuáles son sus características. Ok. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un proyecto llamado Bodega Digital. En este marco, como te menciono, en el sector de bodegas, para caracterizar un poco mejor a la mujer. Y ahí el porcentaje de la mujer, por ejemplo, en el temetario, representa una edad promedio de 45 años aproximadamente. Por otro lado, el 70% de las mujeres considera que la digitalización es importante. ¿Por qué? Porque finalmente esto ayuda a que puedan distribuir mejor sus tareas del hogar. A diferencia de los hombres, que mencionan que si bien la digitalización es un aspecto importante, esto les ayuda a atraer más clientes, a poder mejorar sus ingresos. Pero en el caso de la mujer, por ejemplo, ellos mencionan que hay un aspecto importante que es que les da más tiempo para sus actividades diarias. Entonces, eso por ejemplo. Nosotros en Aprenda hemos desarrollado un proyecto llamado Bodega Digital, que ha buscado fortalecer las competencias digitales y empresariales de las mujeres y de los varones bodegueros. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia del COVID, las bodegas disminuyeron un 50% de sus ingresos. Entonces, a raíz de este contexto, hemos desarrollado esta iniciativa, que la venimos trabajando desde el 2021 aproximadamente, y donde hemos podido capacitar. ¿Por qué? Porque finalmente el aprendizaje es importante para que las mujeres puedan crecer. Y que los varones también puedan crecer. Y lo digital es muy importante. ¿Cuáles son las otras claves que deben tener las mujeres cuando están pensando en emprender algún negocio? La digitalización ahorita se presenta como un elemento importante. Otro aspecto importante también es el desarrollo personal, porque muchas veces a algunas mujeres les cuesta un poco, tienen cierto miedo. Quería comentarte un caso muy particular que tuvimos en el marco de este programa que desarrollamos, que había una bodeguera mujer que tenía este negocio ya a través del tiempo. Es decir, era su abuela la que lideraba la bodega, después recayó en ella, y es una bodega con más de 50, 60 años de experiencia. ¿Qué pasaba? Que es una bodega tradicional. Había mucho miedo y mucha resistencia hacia lo nuevo, hacia lo digital. Entonces, a esa bodeguera le costaba mucho, le costaba mucho digitalizarse. Nos contaba que le tenía miedo hasta prender una lavadora, porque no sabía cómo se utilizaba. Entonces, en ese contexto es que estos programas de fortalecimiento de capacidades resultan sumamente importantes. ¿Para qué? Para que las emprendedoras puedan perder ese miedo hacia lo nuevo, hacia lo digital, que finalmente les abre puertas, porque a raíz de eso pueden generarse nuevos negocios, pueden ir hacia nuevos clientes y no centrarse hacia un espacio geográfico limitado. Entonces, la digitalización se presenta como un elemento bastante importante para eso. ¿Qué pasos puede tomar una persona, una emprendedora, para adentrarse en este mundo digital? Ok. Empezamos primero con, por ejemplo, en bodega digital, lo que desarrollamos fue primero una sensibilización. ¿A qué nos referimos con sensibilización? Es un poco empezar a capacitarlos a través de conferencias totalmente virtuales, acerca de cómo puedes entender que la digitalización es un aspecto importante para tu negocio. Entonces, empezamos con esto. Después hemos hecho un acompañamiento técnico a lo largo del programa, en donde hemos asesorado bodega tras bodega, de manera presencial y de manera virtual, sobre aspectos de gestión empresarial, aspectos de desarrollo, aspectos sobre herramientas digitales. Los bodegueros y bodegueras del programa han podido adoptar nuevas herramientas, porque parte de esta adopción, parte de un conocimiento inicial, después adoptan la herramienta y después han generado una frecuencia de uso. Este programa ha sido totalmente gratuito para bodegueros y bodegueras del 2021 que hemos ido trabajando y no hubiese sido posible sin aliados estratégicos. Por ejemplo, uno de nuestros aliados ha sido Coca-Cola, Yerga Continental, quienes a través de su plataforma juntos continúan desempeñando actividades e iniciativas como estas, que finalmente desarrollan el empoderamiento de mujeres y varones en este sector. ¿Y cómo pueden acceder a estas facilidades? ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito, gracias a los aliados estratégicos que tenemos en el programa. Sin embargo, ahorita ya estamos al cierre de una edición. Por ejemplo, desde el 2021 hemos tenido más de 2.500 capacitados y más de 1.100 graduados, bodegueros que han continuado toda su ruta de capacitación a lo largo de seis meses aproximadamente. Entonces, ya estamos cerrando esta edición. Quizás podemos tener una edición. Estamos ahí todavía evaluando. Y hay que tener en cuenta que muchas mujeres deciden emprender, hacer su propio negocio, porque quizás no encuentran alguna oportunidad en el mercado laboral y necesitan ser el sustento de su familia. ¿Tienen algunos datos sobre esto? Sí, totalmente. Tenemos aproximadamente que el 77% de las bodegueras que teníamos en la bodega resultaba ser su principal medio de ingreso. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia muchas perdieron sus negocios o muchas perdieron su empleo. Entonces, necesitaban tener otro espacio que les permita poder generarse nuevos ingresos. Entonces, casi el 80% la bodega representaba su principal fuente de ingreso. Y ya el 20% restante eran otro tipo de ingresos que tenían un empleo adicional. Por ahí, veían otras actividades también como un medio de ingreso adicional. Y me comentas bastante sobre este tema de bodegas. Últimamente se ha hablado bastante de la inseguridad ciudadana y cómo puede afectar a las bodegas. ¿Se han visto afectadas de alguna manera este público? Sí, totalmente. Comentarte que, por ejemplo, en la edición del 2021, las bodegas, en base a la digitalización, porque nosotros tuvimos como hipótesis, el programa en el 2021 fue un programa piloto, en donde mencionábamos que la digitalización impactaba en las ventas. En el 2021, las bodegas crecieron un 15%. Las bodegas que se digitalizaron crecieron un 15%. Mientras que en el 2022, el crecimiento ha sido el 8%. Y esto ha sido claramente por el tema de seguridad que ha afectado a lo largo de los diversos distritos que hemos trabajado, tanto en Lima como en Iquitos. Y también aspectos de recesión económica, ¿no? El tema de la subida de precios también ha afectado a los bodegueros y a las bodegueras en estos últimos meses. Y en los otros sectores, ¿han trabajado con estos otros sectores? Por ahora solo hemos trabajado en el sector de bodegas. Entonces, ese es el dato que te tengo. Y coméntame, reiteranos un poco de cerca de esta data, de cuál es el peso que tienen las mujeres emprendedoras en la economía peruana. Ok. Tenemos que, por ejemplo, en el sector de bodegas, el 66% son lideradas por mujeres. 66%. De 6 de cada 10 emprendimientos desarrollados en el Perú son liderados por mujeres. Entonces, sí representa un elemento importante de crecimiento económico para este país. Entonces, tenemos clarísimos estos datos. Y no sé si nos puedas comentar también un poco sobre las dificultades o problemas que hayan tenido ya a nivel, por ejemplo, con los impuestos, siendo bodegas. Ok. Por ejemplo, el aspecto de formalización sí es un aspecto bastante importante. A raíz de la pandemia hemos notado nosotros al momento de inscribir a nuevas bodegas que el aspecto de la formalización sí era nuevo, era reciente. La mayoría de bodegas, no la mayoría, quizá un 15 o 20% de bodegas inscritas en el programa habían empezado su bodega a raíz de la pandemia. Entonces, tenemos muchas bodegas, de hecho, casos exitosos que tenemos como grabadas con honores, que nos han mencionado que a raíz de la pandemia abrieron su bodega. Y nosotros, a lo largo del programa, hemos podido identificar esto, que el aspecto de la formalización es un aspecto importante y para ello hemos desarrollado talleres que les permitan a las bodegueras y a los bodegueros conocer acerca de las principales herramientas para formalizarse. Aspectos tributarios que les permitan primero conocer y después que ellas mismas o ellos mismos tomen la decisión de formalizarse. Y sí hemos tenido ahí algunos casos de bodegas que, pese al corto tiempo de iniciar su bodega, han podido ya formalizarse gracias al conocimiento, porque muchas de ellas, en base a la falta de conocimientos, no lo han desarrollado. Bien, muchísimas gracias, Yorela Poma, coordinadora de proyectos de...